Hola mi gente, aquí tenemos un protector contra sobretensiones, al cual vamos a invertir sus funciones, voy a cambiar las tomas conmutadas a la del control y viceversa. Es una configuración muy utilizada en los talleres para que al accionar dispositivos que generen polvo o gases, se encienda un extractor de aire. Pero primero vamos a conocer el equipo y cómo trabaja. Con sus siete salidas, un control en color azul, cuatro conmutadas en color verde y estas dos rojas siempre encendido. Estas tomas verdes siempre estarán controladas por la toma azul. Tiene incorporado bloqueador de tomas, ajuste de sensibilidad, disyuntador de 15 amperes. Aquí vamos a ver cómo funciona antes de intervenir su tarjeta. Voy a conectar esta lámpara como dispositivo de control. Fíjese cómo enciende al accionar su interruptor. Ahora esta bombilla en una de las tomas conmutadas. Fíjese que no enciende. Vamos a conectar esta fuente también en una de las tomas conmutadas. Ahora encendemos la lámpara y fíjese cómo encienden automáticamente el bombillo y la fuente de poder. Voy a conectar este bombillo en una de las tomas rojas y vemos que está energizada normalmente. Vamos a conectar de nuevo el bombillo a la zona conmutada. Probamos una vez más. Y vemos claramente que la toma azul gobierna las verdes y que estas son esclavas del azul. Ahora lo que vamos a hacer es que estas tomas verdes controlen la toma azul y que esta se convierta en esclavas de las verdes. Es decir, vamos a invertir la configuración de la tarjeta. Apagamos la lámpara, desconectamos los dispositivos, apagamos la regleta, recogemos el cable y procedemos a retirar los ocho tornillos de su tapa inferior. Aquí lo tenemos. Ubicamos el cable de fase que va a la toma de control. Está aquí bien soldado la fase. Este blanco es el neutro. Y vamos a seguir este cable a ver de dónde viene. Va por aquí y pasa por este componente. Esto debe ser un sensor y sale de este extremo de la tarjeta. Como podemos ver, este cable es este mismo. Y ahora este otro cable va para la zona conmutada. Es decir, a las tomas verdes. Es esta platina y fíjense que aquí está abierta. Bueno, lo que vamos a hacer es cortar este cable y este otro con algo de distancia. Para invertir la configuración. No intente invertir aquí los cables porque no funciona. Vamos a intervenir aquí y este otro. Ok. Cortamos más o menos a la misma distancia dejando algo de margen. Pelamos los cables. Voy a marcar los cables para no confundirme. Corto aquí. Paso a este lado este cable de la zona conmutada que voy a empalmar con el cable de control. Que es el que tiene el sensor y que viene de la tarjeta. Voy a soldar las puntas. Le pongo bastante estaño. Ahora con la otra. También subo estaño. Y así voy a juntar las dos puntas para darle soldadura. Voy con el otro lado. Igualmente estaño las puntas. Suficiente estaño. Las pongo juntas y le doy soldadura. Vamos a verificar que este cable que es de control va aquí. Y está soldado con la zona de las tomas verdes. Y esta salida que es el de conmutado va soldado con la toma azul. Lo voy a encintar con tape autofundente. Es muy bueno. Que quede bien. Ordenemos los cables de manera que no interrumpa la colocación de la tapa. Y así comprobar el funcionamiento de la tarjeta. Cerro bien. Coloco sus tornillos. Enchufamos un dispositivo en lo que ahora es una toma conmutada. Y dos dispositivos más en las tomas verdes que ahora son de control. Esta lámpara que bien podría ser un extractor. Está conectada a la toma azul. Y estos dos dispositivos en las tomas verdes. Estas tomas verdes pasan a controlar la toma azul que ahora es conmutada. Activamos el interruptor de la regleta. Ahora pasamos el switch de la lámpara. No enciende porque los dispositivos de control no están encendidos. Aquí no habrá corriente si aquí no hay consumo. Vamos a comprobar encendiendo la fuente. Como pueden ver encendió la lámpara que está conectada en la toma azul. Ahora vamos a encender este bombillo. Apagamos aquí. Me doy. Y también encendió la lámpara. Apagamos el bombillo. Y encendemos de nuevo la fuente de poder. Y ahora prendemos el bombillo. Se mantiene prendida la lámpara. Ahora apagamos la fuente. Y ahora dejará de iluminar la lámpara al apagar este bombillo. Esto quedó excelente. Suscríbase para que sigas viendo mi próximo video. Y si te gustó este, por favor, regálame un like.